El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo un encuentro con el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, con el objetivo de dar continuidad al trabajo institucional que se ha realizado en temas de desarrollo económico, trabajo, turismo y educación. El jefe del Ejecutivo refrende el compromiso de su administración con la proyección de la entidad potosina a nivel internacional, lo que contribuirá a la atracción de inversiones y el impulso al turismo. Por su parte, Francisco Quiroga expresó que desde su ratificación por parte del Senado como embajador de México en Alemania se ha dado la tarea de visitar los lugares receptores de inversión para conocer su estrategia, oferta exportable, los destinos turísticos que se pudieran promover, así como temas relacionados a la educación y la colaboración tecnológica. Al respecto, comentó que las empresas alemanas establecidas en San Luis Potosí son el mejor testimonio para la atracción de capitales, además de que la entidad ya forma parte de un selecto grupo de manufactureros de alta calidad reconocida internacionalmente en conjunto con la preparación de su fuerza laboral, lo que hoy le permite competir a nivel mundial. En su visita a San Luis Potosí, el embajador de México en Alemania se reunió con directivos de empresas alemanas, con instituciones educativas, organismos empresariales y con funcionarios del gobierno del estado, además de visitar la empresa BMW. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.